Estamos grabando gente de YouTube, seguidme en Twitch Vamos a seguir con Peter Kropotkin, la conquista del pan Y recordad que tenéis el directo anterior en el canal La verdad es que era muy interesante Y vamos a seguir con el capítulo que se titula el comunismo anarquista Vamos a ver que nos cuenta el tito Peter Toda sociedad que rompa con la propiedad privada se verá forzada, según creemos A organizarse siguiendo un modelo de comunismo anarquista Vale, parece un statement bastante arriesgado A ver como lo argumenta Dice, la anarquía conduce al comunismo Y el comunismo a la anarquía Ambos no son más que la expresión de la tendencia predominante de las sociedades modernas La búsqueda de la igualdad Se ha oído un ruido, eh Los demonios, los demonios, vienen a por mí Vale, tenemos aquí una de las cuestiones más importantes Que el fin de las sociedades modernas es la búsqueda de la igualdad, vale Es el fin El fin último, vale Es muy importante esto Partimos de esta base, vale Tenemos esta base Y además dice una cosa Muy interesante Que es que la anarquía conduce al comunismo Y el comunismo a la anarquía Ambas propuestas proponen Valga la redundancia La destrucción del estado Por diferentes medios De ahí la pelea entre el comunismo y el anarquismo Bueno, entre los comis y los anarquistas Hubo un tiempo en que una familia de campesinos Podía considerar productos de su propio trabajo El trigo que hacía crecer Y las prendas de lana tejidas en la choza Aún entonces, esta creencia no era del todo correcta Había caminos y puentes hechos en común Pantanos desecados por un trabajo colectivo Y pastos comunes cercados por setos Que todos entretenían Una mejora en las artes de tejer O en el modo de tintar los tejidos Beneficiaba a todos En aquella época, una familia de labradores No podía vivir si no hallaba apoyo en la ciudad En el municipio Pero hoy, con el estado actual de la industria En la que todo se entrelaza y se sostiene En que cada rama de la producción se vale de todas las demás Es absolutamente insostenible La pretensión de dar un origen individualista a los productos Si las industrias textiles o la metalurgía Han alcanzado en los países civilizados Una perfección tan sorprendente Se debe al desarrollo simultáneo De otras muchas industrias Grandes y pequeñas A la extensión de la red de ferrocarires A la navegación transatlántica A la destreza de millones de trabajadores A cierto grado de cultura general De toda la clase obrera En fin A trabajos realizados de un extremo a otro del mundo Es muy interesante Es muy interesante esto que nos cuenta Porque nos está diciendo aquí No puede existir el individualismo Ya que incluso los métodos de producción ¿Vale? El mecanismo, el proceso de producción Es colectivo Porque El proceso de ahora Depende del proceso anterior Dependemos de los demás Para que nuestro producto Llegue a convertirse en algo Que se pueda vender dentro del mercado Por lo tanto Lo que se denominaría individualismo No existe ni siquiera En el método productivo De la economía Los italianos que morían de cólera Acabando el canal de Suez O de anquilosis en el túnel de San Gotardo Y los americanos abatidos por las granadas En la guerra abolicionista de la esclavitud Han contribuido al desarrollo De la industria algodonera en Francia Y en Inglaterra Tanto como las jóvenes Que se marchitan en las manufacturas De Manchester o de Rouen O el ingeniero Autor de alguna mejora En la maquinaria de tejer Sugerida por algún trabajador ¿Cómo pretender evaluar La parte que corresponde A cada uno de nosotros De las riquezas Que todos contribuimos a acumular? Desde este punto de vista General y sintético De la producción No podemos admitir Tal como afirman los colectivistas Que una remuneración proporcional A las horas de trabajo Suministradas por cada trabajador En la producción de las riquezas Pueda ser un ideal Ni siquiera un paso adelante Hacia ese ideal Vemos aquí una crítica Muy interesante Al colectivismo Lo que está diciendo Es como no se puede Determinar El peso que cada uno Ha tenido En lo colectivo Tampoco podemos determinar Que poniendo Un pago proporcional A cada uno de nosotros Sería justo O sería ajustado A la realidad Que es lo que se supone Que proponen los colectivistas Sin discutir aquí Si realmente El valor de cambio De las mercancías Se mide en la sociedad actual Por la cantidad de trabajo Necesario para producirlas Según lo han afirmado Smith y Ricardo Cuya tradición Ha seguido Marx Basta decir Volveremos sobre ello Más adelante Que el ideal colectivista Nos parecería Irrealizable En una sociedad Que considerase Los instrumentos de producción Como un patrimonio común Basada en este principio Se vería obligada A abandonar En el acto Cualquier forma De salario Vale Pues Pues aquí hay Hay cuestiones interesantes Vale Dice que el colectivismo En una sociedad Que se base en el Bien común Es imposible Ya que el colectivismo Si que exige Cierta privatización Vale Que existan Empresas Colectivas No quiere decir Que esas empresas No sean privadas Vale Pero lo privativo Es colectivo Y no individual Por lo tanto En una sociedad Donde no existiría La propiedad privada No debería de existir El colectivismo Y en una sociedad Donde no exista Donde todo sea común Donde haya un patrimonio común Debería de desaparecer El salario Estamos convencidos De que el individualismo Mitigado Del sistema colectivista No podría existir Junto Con el comunismo Parcial De la posesión Por todos Del suelo Y de los instrumentos Del trabajo Una nueva forma De posesión Requiere una nueva forma De retribución Una nueva forma De producción No podría mantener La antigua forma De consumo Como no podría Moldarse A las formas Antiguas De organización Política Joder machos Que me paro Cada segundo Pero bueno Es interesante Cada frase Hay que desgranarla Dice que Una nueva forma De posesión Es decir Una nueva forma De distribuir La propiedad privada Requiere De una nueva forma De retribución Que no se base En el salario Porque el salario No es más Que lo que te pagan A ti Por trabajar En la propiedad Privada De otro ¿Vale? Una nueva forma De producción No podría mantener La antigua forma De consumo Como no podría Moldarse a las formas Antiguas De organización Política Es decir Es decir Que si conseguimos Hacer un método Diferente De producción El consumo Cambiará Y también Cambiará El sostén Político Que Tiene esa forma De producción El salario Ha nacido De la apropiación Personal Del suelo Y de los instrumentos De producción Por parte De algunos Lo que hemos dicho Antes El salario No es más Que la venta De tu trabajo En la propiedad Privada De otro Que puede ser Un salario En monedas En especie Lo que sea ¿Vale? Era condición Indispensable Para el desarrollo De la producción Capitalista Morirá con ella Aunque traten De disfrazarlo Bajo la forma De bonos De trabajo La posesión Común De los instrumentos De trabajo Traerá consigo Necesariamente El disfrute En común De los frutos De la labor Común Muy interesante Esto ¿Vale? Condición Necesaria No solo sostenemos Que el comunismo Es deseable Sino que incluso Las sociedades Actuales Fundadas En el individualismo Se ven obligadas De continuo A caminar Hacia el comunismo El desarrollo Del individualismo Durante los tres últimos siglos Se explica Sobre todo Por los esfuerzos Del hombre Quien quiso precaverse Contra los poderes Del capital Y del estado Creyó por un momento Y así lo han predicado Los que formulaban Su pensamiento Por él Que podía liberarse Por completo Del estado Y de la sociedad Gracias al dinero Decía Puedo comprar Todo lo que necesite Pero el individuo Ha tomado el camino Equivocado Y la historia moderna Le obliga a reconocer Que sin el concurso De todos No puede hacer nada Aunque tuviese Sus arcas Atestadas de oro Junto a esa corriente Individualista A lo largo De la historia moderna Vemos Por una parte La tendencia A conservar Todo lo que queda Del comunismo Parcial De la antigüedad Y por otra A restablecer El principio comunista En las miles Y miles Manifestaciones De la vida En cuanto Los municipios De los siglos X, XI y XII Consiguieron emanciparse Del señor laico Religioso Pusieron en práctica De inmediato El trabajo Y el consumo En común La ciudad La ciudad Y no los particulares Era quien Fletaba buques Y despachaba caravanas Para el comercio lejano Cuyos beneficios Eran para todos Y no individual También compraba Las provisiones Para sus habitantes Las huellas De estas instituciones Se han mantenido Hasta el siglo XIX Y los pueblos Conservan de ellas Un recuerdo Reverencial En sus leyendas Todo ello Ha desaparecido Pero el municipio Rural Aún lucha Por mantener Los últimos vestigios De ese comunismo Y lo consigue Mientras el estado No eche su pesada Espada en la balanza Aquí aparece Por primera vez El estado Como enemigo ¿Vale? Que es interesante Y lo veremos Más Durante el libro Al mismo tiempo Surgen Bajo numerosos Y diversos Aspectos Nuevas organizaciones Basadas en el mismo Principio De a cada uno Según sus necesidades Porque las sociedades Actuales No podrían sobrevivir Sin cierta dosis De comunismo A pesar de esa propensión Al egoísmo Que caracteriza Al espíritu humano Debido al mercantilismo La tendencia comunista Se revela sin cesar Y condiciona Nuestras relaciones De muchas maneras El puente Cuyo paso Pagaban en otro tiempo Los transeúntes Se ha hecho De uso común El camino Que antiguamente Se pagaba Tanto la legua Ya no existe Más que en Oriente Los museos Y las bibliotecas De entrada libre Las escuelas gratuitas Las comidas comunes Para los niños Los parques Y los jardines Abiertos para todos Las calles Empedradas Y alumbradas Y alumbradas Y alumbradas De libre circulación El agua Enviada a domicilio Y con tendencia general A no tener en cuenta La cantidad consumida Todas ellas Instituciones fundadas En el principio De Tomad lo que necesitéis Los tranvías Y ferrocarriles Introducen ya El billete De abono mensual O anual Sin tener en cuenta El número de viajes Y recientemente Toda una nación Hungría Ha introducido En su red De ferrocarriles El billete por zonas Que permite recorrer 500 o 1000 kilómetros Por el mismo precio Y tras estos cambios Pronto aparecerá El precio uniforme Como ocurre En el servicio postal En todas estas innovaciones Y tantas otras Existe una tendencia A no medir el consumo Hay quien quiere Recorrer 1000 leguas Y otros Solo 500 Estas son necesidades Personales Y no hay razón Para hacer pagar a uno El doble que al otro Solo porque sea Dos veces más intensas Su necesidad Estos son fenómenos Que se observan Todavía hoy En nuestras sociedades Individualistas Aquí hay realmente Un fallo de concepción Por lo que veo Porque si es a cada uno Según su necesidad Esto se podría aplicar Por ejemplo En sistemas de salud Es decir No buscar una salud universal Sino una salud Para cada cual Su necesidad En la cual Cada uno pagase Conforme la necesite Por lo tanto Los mayores Tendrían más necesidad Por estadística De la sanidad Que los jóvenes Esto sería bastante Bastante complicado De sostener Y seguramente Mucha gente Moriría O no podría entrar En este sistema De salud Por lo tanto Creo que aquí Se equivoca mucho Y está dando alas Al individualismo En vez de Dar alas Al comunismo Que es lo que Él pretende Con este párrafo Existe también La tendencia A un leve De anteponer Las necesidades Del individuo A la evaluación De los servicios Que haya prestado O que presta Algún día A la sociedad Se considera Pues la sociedad Como un todo Cuyas partes Están tan íntimamente Ligadas con las demás Que el servicio Prestado a tal O cual individuo Es un servicio Prestado a todos Esta concepción De la sociedad Es muy interesante Vale Me lo voy a apuntar Hay que subrayar Hay que subrayar Para después Poder estudiarla Con tranquilidad El texto Dice que La sociedad Se considera un todo Y cuando te haces Un servicio A la sociedad Sea el que sea Haces un servicio A todos Es decir A la comunidad Cuando vais A una biblioteca Pública No a la biblioteca Nacional de París Por ejemplo Pero digamos A la de Londres O Berlín El bibliotecario Nos pregunta ¿Qué servicios Habéis prestado A la sociedad Para daros el libro O los 50 libros Que le habéis pedido? Es más Si es necesario Os ayudará A buscarlos En el catálogo Partiendo del derecho De entrada uniforme Y muy a menudo Se prefiere una contribución En forma de trabajo La sociedad científica Abre sus museos Jardines Bibliotecas Laboratorios Y da fiestas anuales A cada uno De sus miembros Ya sea un Darwin O un simple aficionado En San Petersburgo Si alguien trabaja En un invento Va a un taller especial Donde le ofrecen Un espacio Un banco de carpintero Un torno de mecánico Todas las herramientas E instrumentos De precisión Que necesite Siempre y cuando Sepa manejarlos Y puede trabajar En el lugar El tiempo que desee Disponéis de las herramientas Así que intentad Que algunos amigos Se interesen Por vuestra idea Asociados a otros compañeros De diversos oficios Si no preferís Trabajar solos Inventad la máquina O no inventéis nada Eso es cosa vuestra Una idea Os hace avanzar Y eso basta Aquí aparece una cosa Que es Es que claro Es que es muy interesante esto Porque esto se parece mucho A la realidad de hoy en día Que donde tenemos Lo que se llama Nichos de empresa De emprendimiento ¿Vale? Nichos de O nidos ¿Vale? Para que veáis Que eso es muy anarquista Donde los Donde tú vas Con una idea Y ahí tienes las herramientas Para llevarla a cabo ¿No? Esos Estos nidos O nichos Donde se emprende Sirven para eso ¿No? Para ayudarte a emprender Sin que tú tengas Que invertir muchísimo En maquinaria En Costes fijos Que tendrían que ver Con ordenadores Etcétera Etcétera ¿No? Donde ahí tienen todo Para que tú simplemente Puedas desarrollar tu idea Hola Me escuchaste Mientras te duchabas Madre mía Pipe Eso ya es Ultra íntimo Pues Pues felicidad De la independencia Y hoy estamos siendo Muy comunistas Aunque Se parece mucho A El capitalismo Lo que está diciendo Hasta ahora ¿No? Y vamos a darle Durísimo Durísimo ¿Qué tal estás Pipe? ¿Qué tal vas? Los marineros De un bote De salvamentos No preguntan Sus títulos A los marineros De un buque naufragado Lanzan su embarcación Arriesgan su vida Entre las olas furibundas Y algunas veces Mueren por salvar A unos hombres A quienes no conocen Siquiera ¿Y para qué Necesitan conocerlos? Les hacen falta Nuestro servicio Son seres humanos Eso basta Su derecho Queda asentado Salvémoslos ¿Vale? Esta es la tendencia Eminentemente comunista Que poco a poco Va surgiendo En todas partes Bajo todos los aspectos Posibles En el seno mismo De nuestras sociedades Que predican El individualismo Y si mañana Una de nuestras Grandes ciudades Tan egoístas En tiempos corrientes Sufre una calamidad Cualquiera Por ejemplo Exitiada Esta misma ciudad Decidirá Que las primeras necesidades Que deben satisfacerse Son las de los niños Y los ancianos Sin importarles Los servicios Que estos hayan prestado O presten a la sociedad Ante todo Hay que alimentarlos Cuidar a los combatientes Independientemente De la valentía O de la inteligencia Demostradas Por cada uno de ellos Y miles de hombres Y mujeres Rivalizarán En abregación Por cuidar A los heridos Bueno La verdad es que Tienen Una imagen De la sociedad Un poquito naif Ya hemos visto Básicamente Porque hemos tenido Todos una crisis Tremenda Que es la pandemia Que bueno Las sociedades Ni tanto Ni tampoco Ni son tan perfectas Ni son tan malas Pero bueno Hay un cierto equilibrio Entre el egoísmo Y lo que él llama Comunismo ¿Vale? En las sociedades Que tenemos hoy en día Existe esta tendencia Se acentúa En cuanto quedan Satisfechas Las necesidades Más imperiosas De cada uno A medida que aumenta La fuerza productiva De la humanidad Se acentúa Aún más Cada vez que Una gran idea Sustituye Las mezquinas Preocupaciones De nuestra vida Cotidiana Aquí dice algo Muy interesante ¿Vale? Muy muy interesante Que para que El comunismo Aparezca ¿Vale? Nuestras necesidades Básicas Tienen que estar Cubiertas Es decir Se contradice Con Marx En este aspecto ¿Por qué? Porque Marx Dice que Son las contradicciones Del capitalismo Las que lo harán Desaparecer Y una de las contradicciones Del capitalismo Es que crea pobreza ¿Vale? Aquí nuestro señor Kropotkin Dice lo siguiente Conforme mejor estemos Menos necesitaremos Al capitalismo Ojito a esto ¿Eh? ¿Cómo dudar De que el día En que se devuelvan A todos los instrumentos De producción En que las tareas Sean comunes Y el trabajo Ocupando el sitio De honor En la sociedad Produzca mucho más De lo necesario Para todos ¿Cómo dudar Pues de que esta tendencia Ya poderosa Ensanchará Su esfera de acción Hasta llegar a ser El principio mismo De la vida social? Lo que estábamos diciendo ¿No? Aquí también se equivoca Porque hoy en día Vemos que incluso Aunque tengamos Sobreproducción En muchas En muchas cosas No ha imperado Lo común No ha imperado El compartir ¿No? Los países Ya hablé El otro día No me gusta decir Desarrollados Pero voy a ponerlo Entre comillas Desarrollados Captamos Porque donde estoy yo España se considera País desarrollado Captamos Y cooptamos La mayoría De los alimentos Que se producen En el mundo Pero no solo eso Sino que los consumimos En demasía Nos sobra Mucho Y lo tiramos Por lo tanto No se trata de compartir Sino que se sigue La estela Del capitalismo Que es Acaparar Que es Formarse un capital Que es Joder No me sale la palabra Bueno Acaparar Sí Acaparar me vale ¿Vale? Por estos mismos indicios Y si reflexionamos Además En el aspecto práctico De la expropiación Del que hablaremos En el siguiente capítulo Creemos que Cuando la revolución Haya quebrantado La fuerza que mantiene El sistema actual Nuestra primera obligación Será establecer De inmediato El comunismo Pero nuestro comunismo No es el de los Falasterianos Ni el de los teóricos Autoritarios alemanes Sino el comunismo Anarquista El comunismo Sin gobierno El de los hombres libres Y estos son los dos fines Perseguidos por la humanidad A través de todos los tiempos La libertad económica Y la libertad política Harto interesante esto ¿Vale? El comunismo Sin gobierno Que el comunismo Sin gobierno Dará dos aspectos Muy importantes La libertad económica Debido a que Dejará de existir La propiedad privada Y la libertad política Debido a que Dejará de existir El Estado ¿No? Y son dos cosas Que vemos que Kropotkin Apreciaba En demasía Esto se contrapone Con el Falasterismo Creo que se dice así Contra Los teóricos Autoritarios alemanes Que no sé cuáles son ¿A quién se le frena Kasky? ¿A Bernstein? Puede ser Y Y a otros comunismos Que necesitan En el gobierno Que son casi Casi todos Tomando la anarquía Como ideal De la organización Política No hacemos más Que formular También otra pronunciada Tendencia de la humanidad Cada vez que El curso del desarrollo De las sociedades Europeas Lo permitía Estas se sacudían De encima El yugo De la autoridad Y esbozaban Un sistema fundado En los principios De la libertad Individual Y observamos En la historia Que los periodos En los cuales Fueron derribados Los gobiernos A consecuencia De rebeliones Parciales O generales Han sido Épocas De un repentino Progreso En el terreno Económico E intelectual Ya sea La independencia De los municipios Cuyos grandes logros Fruto del trabajo Libre De asociaciones Libres No han sido Superados Por ningún otro Desde entonces O bien El levantamiento De los campesinos Que condujo A la reforma Y puso en peligro Al papado O la sociedad Libre en los primeros Tiempos Fundada al otro lado Del Atlántico Por los descontentos Que huyeron De la vieja Europa Y si observamos El actual desarrollo De las naciones Civilizadas Vemos un movimiento Cada vez más acentuado En pro de limitar La esfera de acción Del gobierno Y dejar cada vez Mayor libertad Al individuo Esta es la evolución Actual Aunque se vea Dificultada Por el fárrago De instituciones Y prejuicios Heredados del pasado Como toda evolución Necesita de la revolución Para deshacerse De los escombros Del pasado Obstáculos En su camino Para tomar el vuelo Hacia una sociedad Regenerada Es decir Que aquí no se trata De llegar al estado ¿Vale? Para conseguir Realizar esto Sino que se necesita De una revolución ¿Vale? Se necesita De un cambio radical ¿Vale? Sin Pasar por el estado Que es básicamente Lo que nos está diciendo Aquí en este apartado Tras un largo tiempo Intentando resolver El problema Irresoluble De crear un gobierno Que obliga al individuo A la obediencia Sin que este Deje de obedecer También a la sociedad La humanidad Intenta liberarse De toda clase De gobierno Y satisfacer Sus necesidades La organización La organización Mediante Mediante El libre acuerdo Entre individuos Y grupos Que persigan Los mismos fines La independencia De toda unidad Territorial Por pequeña que sea Es ya una necesidad Premiante El acuerdo común Reemplaza la ley Y pasando por encima De las fronteras Regula los intereses Particulares Con la mira puesta En un fin general Y aquí aparece Una cosa Criticable Muy criticable Que es el Contractualismo ¿Vale? Que no es más que Llegar a acuerdos ¿Vale? Que no se trata Solo de establecer Contratos que se firmen Sino los contratos Como un acuerdo ¿No? Creo que es interesante ¿Por qué es criticable? Porque bueno Se olvidan de que existen Gente con diferente poder Y es muy complicado Hacer que esos contratos Esos acuerdos Que se establezcan Entre individuos Sean justos A pesar de que Incluso Que sean libres ¿Vale? Entonces Siempre habrá Injusticia Siempre uno Tendrá más poder Que el otro ¿Vale? Y esto es algo Que Pues bueno Los contractualistas No saben Solucionar De ninguna De las maneras Y por eso Sus argumentos Muchas veces Caen ¿No? En En esta dialéctica Lo que Lo que en otros Serán funciones Del gobierno Son hoy Desacreditadas Se funciona mejor Y más fácilmente Sin su intervención Si estudiamos Los progresos Hechos En este sentido Podemos afirmar Que la humanidad Tiende a reducir a cero En la acción De los gobiernos Esto es A abolir el estado La personificación De la injusticia De la opresión Y del monopolio Segunda Apoya Al estado ¿Vale? Que dice Que es La personificación De la injusticia De la opresión Y del monopolio Desde ese momento Podemos entrever Un mundo Donde el individuo Al no estar sujeto Por las leyes Tendrá solo Hábitos sociales Debido a la necesidad Experimentada Por cada uno De nosotros De buscar el apoyo La cooperación Y la simpatía De nuestros vecinos Sin duda La idea De una sociedad Sin estado Provocará Al menos Tantas objeciones Como la economía Política De una sociedad Sin capital privado Todos hemos sido Amamantados Con prejuicios Acerca de las funciones Providenciales Del estado Toda nuestra educación Desde la enseñanza De las tradiciones Romanas Hasta el código De bizancio Que se estudia Con el nombre De derecho romano Y las diversas Ciencias profesadas En las universidades Nos aleccionan Para creer En el gobierno Y en las virtudes Del estado Providencia Es decir Que el estado Mediante la reproducción De su ideología Hace que No tengamos Otra concepción Diferente A la que el estado Nos propone Es decir Nos imposibilita Imaginarnos Otras sociedades Posibles ¿No? Eso también pasa Con el capitalismo Que con la caída Del comunismo Es muy Es casi imposible De hecho es imposible Pensar en un sistema Económico Diferente ¿No? Plantear un sistema Económico Diferente Sin que pase Por el anarquismo O el comunismo Me refiero Crear uno nuevo ¿No? Es bastante complicado Y seguramente El comunismo Y el anarquismo Nacieron O pudieron Sí Pudieron Nacer Porque El capitalismo No estaba Realmente Instituido Cuando aparecieron Sino que más bien Era como otra opción Posible De progreso Por lo tanto Hoy en día Donde el capitalismo Parece imperante Parece incluso Hegemónico Es bastante más Improbable Pensar En una alternativa Realmente Diferente Que no pase Por Algunos procesos Que podríamos Denominar Capitalistas ¿No? Para mantener Este prejuicio Se han inventado Y enseñado Sistemas filosóficos Con el mismo fin Se han redactado Teorías sobre leyes Toda la política Se funda en ese principio Y cada político Cualquiera que sea Su tendencia Exclama Siempre al pueblo Dadme el poder Quiero y puedo Libraros De las miserias Que pesan Sobre vosotros Desde la cuna Hasta la tumba Todas nuestras acciones Se ven dirigidas Por este principio Abrid cualquier libro De sociología De jurisprudencia Y encontraréis en él Siempre al gobierno Con su organización Y sus actos Ocupando un espacio Tan grande Que nos acostumbramos A creer Que tan solo existe El gobierno Y los hombres de estado Por cierto Los soldados del gobierno Son los abogados Así que si sois abogados O conocéis a un abogado Y ese abogado Es liberal Pues decirle Que se mira Un poquito al espejo Porque un abogado Sin estado No existe La prensa Repite en todos los tonos La misma cantinela Columnas enteras Están dedicadas A las discusiones Parlamentarias A las intrigas políticas Apenas si se habla De la inmensa vida cotidiana De una nación En unas cuantas líneas Que tratan De un asunto económico A propósito de una ley O en la sección de noticias O en la de sucesos del día Y cuando leemos Esos periódicos En lo que menos pensamos Es en el incalculable Número de seres humanos La humanidad entera De hecho Que viven y mueren Trabajan y consumen Sufren Piensan y crean Más allá De esos personajes molestos A quienes se glorifica Hasta el punto De que sus sombras Agrandadas por nuestra ignorancia Cubren y ocultan A toda la humanidad Y sin embargo En cuanto se papsa Del papel impreso A la vida misma En cuanto se echa Una ojeada a la sociedad Salta a la vista La parte infinitesimal Que en ella representa El gobierno Balzac ya había constatado Cuantos millones de campesinos Permanecen en su vida entera Sin conocer nada del estado Excepto los pesados impuestos Que están obligados a pagarle Es decir Hay que tener en cuenta Que en esos tiempos El estado Ofrecía muy pocos servicios Al ciudadano Por los impuestos Que pagaba No existía Una contraprestación A los impuestos Del ciudadano Hoy en día El estado Si que En muchas partes Ofrece cierta contraprestación A los impuestos Que uno paga Carreteras Seguridad Sanidad Educación Etcétera Etcétera Incluso políticas sociales ¿No? Que tengan que ver Pues con Ayudar a la gente Basándonos en ese Principio Que decía Kropotkin Al principio De la igualdad Entre los individuos Diariamente Se hacen infinidad De transacciones Sin que intervenga El gobierno Y las más importantes Las del comercio Y la bolsa Se llevan a cabo De modo que Ni siquiera se podría Invocar al gobierno Si una de las partes Contratantes No cumpliese Sus compromisos Hablad con un hombre Que conozca el comercio Y os dirá Que los intercambios Operados Todos los días Entre comerciantes No serían posibles Si no tuvieran Por base La confianza mutua La costumbre De cumplir La palabra dada Y el deseo De no manchar La reputación Bastan ampliamente Para justificar Esa honradez comercial Aquel Que sin ningún Reportimiento Envenena a sus Parroquianos Con infectas drogas Cubiertas De etiquetas pomposas Tiene como empeño De honor Cumplir sus compromisos Pues bien Si esa moralidad Relativa Se ha desarrollado Incluso en las condiciones Actuales Cuando el enriquecimiento Es el único móvil Y el único objetivo Podemos dudar Que no progrese Con rapidez En cuanto a la apropiación De los frutos De la labor ajena Ya no sea la base Fundamental De la sociedad Yo creo que aquí Se equivoca bastante Porque si fuese así No existirían Leyes comerciales ¿Vale? Es decir No solo vale La confianza mutua Para conseguir Llevar a cabo Un acuerdo Otro rasgo sorprendente Que caracteriza A nuestra generación Que habla aún mejor En favor de nuestras ideas Es el continuo crecimiento De las empresas Debido a la iniciativa privada Y al prodigioso desarrollo De todo tipo De agrupaciones libres Hablaremos de ello Más ampliamente En el capítulo La libre asociación Estos hechos Son tan numerosos Y habituales Que forman la esencia De la segunda mitad De este siglo Aun cuando los escritores Especializados en socialismo Y en política Los ignoren Y prefieran Hablarnos Sin descanso De las funciones Del gobierno Estas organizaciones Libres y variadas Hasta lo infinito Son un producto natural Crecen con rapidez Y se agrupan Con facilidad Son el resultado Tan necesario Del continuo crecimiento De las necesidades Del hombre civilizado Reemplazan Con tantas ventajas La injerencia gubernamental Que debemos reconocer En ellas Un factor cada vez Más importante En el desarrollo De las sociedades Si no se extienden aún Al conjunto De las manifestaciones De la vida Es porque se topan Con obstáculos Insuperables Como son La miseria Del trabajador Las castas De la sociedad Actual La apropiación Privada Del capital Colectivo El estado En sí Abolid Esos obstáculos Y veréis Como la actividad De los hombres Civilizados Con su inmenso Dominio Todo Lo abarca La historia De los últimos 50 años Nos aporta La prueba Incontestable De la impotencia Del gobierno Que nos representa Para desempeñar Las funciones Que se le han adjudicado Algún día Se citará El siglo XIX Como la fecha Del descalabro Del parlamentarismo En realidad Fue el siglo XX Pero bueno Esta impotencia Es tan evidente Para todos Son tan palpables Las deficiencias Del parlamentarismo Y los vicios Fundamentales Del principio Representativo Que los pocos Pensadores Que han hecho Su crítica John Stuart Mill Muy interesante Y que lo leeremos Aquí ¿Vale? Leverdays No es tan interesante No han tenido Más que traducir El descontento Popular Es absurdo Nombrar A unos individuos Y decirles Hacednos Leyes Acerca De todas Las manifestaciones De nuestra vida Aunque cada uno De vosotros Las ignore La sociedad Empieza a comprender Que gobierno De las mayorías Parlamentarias Significa Dejar Todos los asuntos Del país En manos De aquellos Que forman Las mayorías Es decir Esos hombrecillos Gordos y feos La cámara Y los comicios En definitiva A los que no tienen Opinión La humanidad Busca Y ya encuentra Nuevas salidas Muy interesante Esta crítica Porque esta crítica Se la podemos hacer Hoy en día A cualquier tipo De parlamentarismo Sobre todo Aquellas sociedades Que basan Su democracia Solamente En el voto Cada cierto O cada X tiempo La unión postal Universal Las uniones De redes Ferroviarias Las sociedades Científicas Nos dan El ejemplo De soluciones Halladas Mediante Libre acuerdo En vez De por la ley Claro Lo interesante Aquí es Que pasa Cuando se rompe Ese acuerdo Cual es el castigo Y quien decide Ese castigo Porque si no hay juez No hay ley Que pueda interpretar Ese juez Por lo tanto No hay alguien Que pueda castigar Que sea más o menos O que consideremos Imparcial ¿Vale? Hoy en día Cuando grupos diseminados Por el mundo Quieren organizarse Para un fin cualquiera No nombran Un parlamento Internacional De diputados Para todo Y a quienes Se les dice Votadnos leyes Las obedeceremos Cuando no se llegan A acuerdos Personalmente O por correspondencia Envían a delegados Especializados En el tema A tratar Y les dicen Procurad Poneros de acuerdo Acerca de tal asunto Y volved luego No con una ley En el bolsillo Sino con una propuesta De acuerdo Que aceptaremos O no aceptaremos Así es como Obran las grandes Compañías Industriales Las sociedades Científicas Las asociaciones De todas clases Que hay en gran número En Europa Y en Estados Unidos Y así deberá Obrar la sociedad libertada Para realizar La expropiación Le será absolutamente Imposible Organizarse Bajo el principio De la representación Parlamentaria Una sociedad Fundada en la servidumbre Podía conformarse Con la monarquía absoluta Una sociedad Basada en el salario Y en la explotación De las masas De las masas Por los detentadores Del capital Se acomoda Con el parlamentarismo Pero una sociedad libre Que recupere La herencia común Tendrá que buscar Una organización nueva En el libre agrupamiento Y en la libre federación De los grupos Que convenga A la nueva fase económica De la historia A cada fase económica Corresponde Una fase política Y no podrá Tocarse la propiedad Si no se encuentra Al mismo tiempo Un nuevo modo De hacer política La verdad es que Esta última parte Es muy interesante Porque aquí lo que vemos Es Que para poder cambiar El sistema Lo primero que tenemos Que tener es Una idea Alternativa Viable Al sistema Que vamos A destruir No podemos Destruir Un sistema Sin dar Una alternativa Para la creación De otro Y que además Esa alternativa Realmente Sea viable Que no sea Un canto Al viento O Una manera De Prometer Algo Que sea Básicamente Imposible De realizar Porque yo creo Que entonces Si que fallaremos Vamos a leer Otro capítulo Antes de terminar Porque yo creo Que resulta muy interesante El siguiente capítulo Trata sobre la expropiación Recordemos a Chávez Con el Expropiase Expropiase Pues vamos a hablar De esto Se cuenta Que en 1848 A Rothschild Al ver su fortuna Amenazada por la revolución Se le ocurrió La siguiente broma Admitamos Que mi fortuna Se haya adquirido A costa de los demás Dividida Entre tantos millones De europeos Tocaría A un Eco Por persona Pues bien Me comprometo A restituir Su Eco A quien me lo pida Que debe ser Eco Debe ser como Un euro Un dólar No lo sé Dicho esto Y debidamente publicado Nuestro millonario Se paseaba tranquilo Por las calles De Frankfurt Tres o cuatro Transeúntes Le pidieron su Eco Rothschild Se lo entregó Con una sonrisa Sardónica Y se salió Con la suya La familia Del millonario Aún está en posesión De sus tesoros La mayoría De tus exnovias Son abogadas Pues son parte Del estado Compañero Pipe Son parte Del estado Son en este caso Soldadas Aunque no creo Que exista esa palabra Son soldados Del estado Pertenecen al estado Sin el estado No pueden vivir Por lo tanto Si alguna Alguna de ellas Serán liberales Pues tendría Que revisar Bastante Sus conocimientos Sobre Su Sobre su trabajo Porque sin el estado No pueden vivir Ya que es el estado Y esto hay que recordarlo Es el estado El que garantiza Que exista la propiedad privada Poco más o menos Así razonan Las cabezas sólidas De la burguesía Cuando nos dicen Ah La expropiación Comprendo Les quitan ustedes A todos los abrigos Los amontonan Y cada cual se apresura A coger uno Aunque tengan que pelarse Por quien coge el mejor Es un chiste De mal gusto Mercenarios De romperte el corazón Ja 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 Me ha gustado eso Ha sido muy buena Lo que necesitamos No es amontonar Abrigos Para distribuirlos después Pese a que Aquellos que tiritan De frío Lo agradecerían Tampoco tenemos Que repartir Los EQs de Rothschild Lo que necesitamos Es organizarnos De tal suerte Que cada ser humano Al nacer Tenga la seguridad Ante todo De aprender un oficio Que le sea productivo Y de acostumbrarse a él Y después de poder trabajar Sin pedir permiso Al propietario Y al patrono Y sin tener que pagar A los acaparadores De la tierra Y de las máquinas Gran parte De lo que ha producido En cuanto a las riquezas Cualquiera que sea Su naturaleza Pertenecientes a los Rothschild O los Vanderbilt No servirían Para organizar mejor Nuestra producción en común El día en que El trabajador del campo Pueda labrar la tierra Sin pagar la mitad De lo que produce El día en que Las máquinas necesarias Para preparar el suelo Para las grandes cosechas Estén enteramente A la libre disposición De los agricultores El día en que El obrero del taller Produzca para la comunidad Y no para el monopolio Los trabajadores Ya no vestirán Arapos Y habrán desaparecidos Los Rothschild Y otros exploradores Nadie tendrá necesidad De vender su fuerza De trabajo Por un salario Que solo representa Una parte del total De lo que produce De acuerdo Nos dirán Pero vendrán Otros Rothschild De fuera Podréis impedir Que un individuo Que haya acumulado Millones en China Se establezca Entre vosotros Se rodee De servidores Y trabajadores Asalariados Que los explote Y se enriquezca A su costa No podéis Hacer la revolución En toda la tierra A la vez O acaso Vais a establecer Aduanas En vuestras fronteras Para registrar A quienes lleguen A apoderaros Del oro Que traigan Algo digno De verse Policías Anarquistas Disparando Contra los viajeros Y esto es muy guay Porque claro Tener policía Y ser anarquista También es una contradicción ¿Vale? Si conocéis A algún policía Que es anarquista Pues decirle Que también se revise Como con los abogados ¿Vale? Pues bien En este razonamiento Hay un gran error Nadie se ha preguntado Nunca De dónde provienen Las fortunas De los ricos Un poco de reflexión Bastaría Para demostrar Que el origen De esas fortunas Está en la miseria De los pobres Cuando ya no haya gente Que viva en la miseria Entonces Ya no habrá ricos Para explotarlos Bueno Esto vamos a cogerlo Con pinzas Porque no es cierto ¿Vale? Centrémonos Ahora en la edad media Época En la que comienzan A surgir Las grandes fortunas Un varón feudal Se ha apoderado De un valle fértil Pero mientras Esa campiña No se pueble Nuestro varón No puede llamarse rico Su tierra No produce Tanto le valdría Tener posiciones En la luna ¿Qué hará entonces Nuestro varón Para enriquecerse? Buscar campesinos Esto es cierto ¿Vale? Sin embargo Si cada agricultor Tuviese un pedazo De tierra Libre de cargas Y las herramientas Y el ganado Suficiente Para la labor ¿Quién iría A roturar Las tierras Del varón? Cada cual Se quedarían Las huellas Pero hay poblaciones Enteras Que viven En la miseria Unos han sido Arruinados Por las guerras Otros por las sequías Por la peste No tienen bestias Ni aperos El hierro Era costoso En la edad media Y más costosa Todavía una bestia De labor Aquellos que nada Tienen Buscan mejores Condiciones de vida Un día En el camino En la linde De las tierras De nuestro varón Ven un poste Que indica Con ciertos signos Comprensibles Que el labrador Que se instale En esas tierras Recibirá Además de un suelo Instrumentos De labranza Y materiales Para edificar Una choza Y sembrar su campo Y durante unos años No tendrá que pagar Ningún canon Ese número de años Se indica Con otras tantas cruces En el poste frontero Y el campesino Comprende lo que significan Esas cruces Entonces Los necesitados Afluyen A las tierras del varón Trazan caminos Desecan los pantanos Levantan aldeas A los nueve años El varón Les impondrá Un arrendamiento Cinco años más tarde Les cobrará Tributos Que duplicará después Y el labrador Aceptará Esas nuevas condiciones Porque no las Se encontrarán mejores En otra parte Y poco a poco Con ayuda de la ley Hecha por los letrados La miseria del campesino Se convierte en Malantial de riqueza Para el señor Y no solo para el señor Sino también Para todo un enjambre De usureros Que se precipita Sobre las aldeas Y que se multiplica Cuanto mayor es El empobrecimiento Del campesino Así ocurría En la edad media Y no sucede hoy Lo mismo Si hubiese tierras libres Que el campesino Pudiese cultivar A su antojo ¿Acaso pagaría Mil francos Por hectárea Al señor Vizconde Que se digna Cederle una parcela? ¿Pagaría un arrendamiento Oneroso Que le quita El tercio De lo que produce? ¿Se haría Parcero Para luego entregar La mitad De la cosecha Al propietario? Pero como nada tiene Acepta todas Las condiciones Con tal de poder Vivir cultivando El suelo Y enriquecer Así al señor En pleno siglo XIX Como en la edad media La pobreza Del campesino Supone la riqueza Para los propietarios De bienes raíces Vemos que es muy interesante Esto ¿No? La pobreza Del campesino Supone la riqueza Para los propietarios De bienes raíces La pobreza Del trabajador Supone la riqueza Para el capital Bien Hay una cuestión Muy interesante Que diferencia La concepción anarquista De la comunista ¿No? Para el comunismo Hay una fase intermedia En la cual Pues el estado Tiene que Llenarse Tiene que aparecer La dictadura Del proletariado ¿Vale? Que no tiene Un nombre muy cachis Pero bueno Al fin y al cabo Pues es una manera De gobierno De la mayoría De los trabajadores Frente a la minoría Capitalista O burguesa La crítica Viene a que A pesar de la llegada De esta dictadura Del proletariado El trabajador No sería libre Porque en vez de Trabajar para él mismo Trabajaría para el estado Que se supone Que le representa Es decir El comunismo Se basa también En cierta Representatividad A la hora de contemplar Sus procesos políticos Mientras que el anarquismo Rompe con esa representatividad Porque obviamente Quiere destruir El estado Y ahí reside Una gran diferencia Entre las dos Concepciones políticas Y la verdad Es que en este caso Pierde el comunismo Bastante Porque me tienen Que explicar Como cojones Un estado Que antes era burgués Lo transformas En un estado Hecho para Para los trabajadores Cosa que es imposible Ya que el estado Es una creación Burguesa Es decir El estado No se puede transformar En proletario Porque su esencia Es burguesa ¿Vale? No ha existido nunca Un estado proletario Nunca Por eso El anarquismo Tiene razón En decir Que directamente Hay que destruir el estado Porque es un instrumento De opresión Y es el monopolio Del poder En este caso Del poder burgués El terrateniente Se enriquece Con la miseria De los campesinos Lo mismo sucede Con el industrial He aquí un burgués Que por una razón U otra Posee un botín De 500.000 francos En efecto Puede gastarse Ese dinero A razón De 50.000 francos Al año Poquísima cosa En el fondo Dado el lujo Caprichoso E insensato Que vemos En nuestros días Pero entonces Al cabo de 10 años No le quedará nada Así pues Como hombre Práctico Que es Prefiere guardar intacta Su fortuna Y crearse además Una botina Renta anual Eso es muy sencillo En nuestra sociedad Precisamente Porque en nuestras ciudades Y billorrios Abundan los trabajadores Que no tienen Para vivir un mes Ni siquiera una quincena Nuestro burgués Funda una fábrica Los banqueros Se apresuran A prestarle Otros 500.000 francos Sobre todo Si tiene fama De ser un hombre Hábil Y con su millón Podrá dar trabajo A 500 obreros Madre mía El calor Que hace Si en los alrededores Todos los hombres Y mujeres Tuviesen garantizada La existencia ¿Acaso iría Alguien a trabajar Para nuestro burgués? Nadie aceptaría Fabricar Por un salario De 3 francos Al día Objetos comerciales Por valor De 5 O incluso 10 francos Por desgracia Y lo sabemos Muy bien Los barrios Pobres de la ciudad Y de los pueblos Próximos Están llenos De gente Cuyos hijos Bailan Ante la despensa Vacía Por eso Aún antes De que la fábrica Este terminada Acuden corriendo Los trabajadores Para que los contraten No se necesitan Más de 100 Pero se presentan Mil Y en cuanto Funciona la fábrica El patrón No se embolsa Si no es un imbécil Rematado Un beneficio neto De un millar De francos Anuales Por cada par de brazos Que trabajan Para él Nuestro patrono Obtiene así Una bonita renta Si ha elegido Una rama industrial Lucrativa Y si es listo Agrandará Poco a poco Su fábrica Y aumentará Sus rentas Duplicando el número De los hombres A quienes explota Entonces Se convertirá En un personaje Importante De la comarca Podrá pagar Almuerzos A otros De su misma condición A los concejales Al señor diputado Podrá unir Su fortuna A través del matrimonio Con otra fortuna Y colocar más tarde Ventajosamente A sus hijos Y obtener luego Alguna concesión Del estado Se le pedirán Suministros Para el ejército O para la provincia Y continuará Redondeando su botín Hasta que una guerra O el simple rumor De contienda O una especulación En bolsa Le permitan Hacerse Con una gran fortuna Las nueve décimas Las nueve décimas partes De las colosales fortunas De Estados Unidos Así lo ha relatado Henry George En Social Problems Se deben A alguna jugarreta Sucia Hecha con la complicidad Del estado En Europa Los nueve décimos De las fortunas En nuestras monarquías Y en nuestras repúblicas Tienen El mismo origen Toda la ciencia De adquirir riqueza Se basa en esto Encontrar Cierto número De hambrientos Pagarles Tres francos Y hacer que produzcan Diez Amasar así Una fortuna Y aumentarla Enseguida Por algún gran golpe De mano Con ayuda del estado Es decir El estado Es cómplice De este robo ¿Vale? Vemos ya El estado Como cómplice Del saqueo De los ricos Que es muy interesante Aún debemos hablar De las pequeñas fortunas Que según los economistas Son frutos del ahorro Aunque el ahorro Por sí solo No produce nada Mientras que ese dinero Ahorrado No se emplea En explotar A los muertos De hambre Cojamos como ejemplo A un zapatero Cuyo trabajo Está bien retribuido Que tiene una buena clientela Y que a fuerza Deprivaciones Consigue ahorrar Cerca de dos francos Diarios Es decir 50 francos al mes Supongamos Que nuestro zapatero No está nunca enfermo Que come bien Pese a su afán Por el ahorro Que no se casa O que no tiene hijos Que no se muere de tisis Supongamos Cuanto queráis Pues bien A los 50 años No habrá ahorrado Ni 15.000 francos Y no tendrá De que vivir Durante su vejez Cuando no pueda trabajar Desde luego No es así Como se hacen Las fortunas Es decir Aquí Vale Aquí Lo que nos está diciendo Es que Trabajando Uno no se hace rico Vale Que para hacerte rico Tienes que saquear Tienes que robar Tienes que trampear Al sistema Veamos a otro zapatero En cuanto tenga algo ahorrado Los llevará con cuidado A la caja de ahorros Y esta se los prestará Al burgués Que está montando Una explotación De desposeídos Luego tomará Un aprendiz El hijo de un desdichado Que se tendrá por feliz Si al cabo de 5 años Aprende el oficio Y consigue ganarse la vida El aprendiz resultará productivo Para nuestro zapatero Y si este tiene clientela Se apresurará a tomar a otro Y más adelante A un tercer aprendiz Luego tendrá Dos o tres oficiales Míseros Pero felices Si cobran 3 francos diarios Por un trabajo Que vale 6 Y si nuestro zapatero Tiene suerte Es decir Si es lo bastante listo Sus oficiales Y aprendices Le producirán Unos 20 francos por día Además de su propio trabajo Podrá agrandar su negocio Se enriquecerá poco a poco Y no necesitará privarse De lo estrictamente necesario Dejará a su hijo Un pequeño botín He aquí lo que llaman Ahorrar Vivir con sobriedad A esto se le llama Simplemente Explotar a los necesarios Necesitados Vale Es decir En cuanto aparece El aprovechamiento De otros Es cuando aparece La explotación Y es cuando aparece El saqueo Vale El saqueo Es explotar A los necesitados El saqueo Es la explotación El comercio Parece una excepción A la regla Fulano se nos dice Compra té en China Lo importa a Francia Y obtiene un beneficio Del 30% No ha explotado a nadie Y sin embargo El caso es análogo Si nuestro hombre Hubiese traído el té Sobre sus espaldas Entonces en buena hora Antaño En los inicios De la edad media Así se realizaba Así se realizaba el comercio Por eso mismo No se amasaban Las fabulosas fortunas De nuestros días Apenas Y el mercador De entonces Podía guardar Algunas monedas Después de un viaje Lleno de penalidades Y peligros Más que un afán Más que un afán de lucro Era la afición A los viajes Y a las aventuras Lo que le impulsaba A dedicarse al comercio Hoy día El método Es más sencillo El comerciante Que tiene capital No necesita moverse De detrás del mostrador Para enriquecerse Telegrafía a un comisionista La orden de comprar 100 toneladas de té Fleta un barco Y a las pocas semanas En 3 meses Si es un velero Tiene en su poder El cargamento Ni siquiera corre El riesgo De la travesía Porque su té Y el barco Están asegurados Y si ha gastado 100.000 francos Recogerá 130.000 A menos que haya querido Especular Con alguna mercancía nueva En cuyo caso Puede duplicar Su fortuna O bien se arriesga A perderla Hay una cuestión Muy interesante Que es que cuando Dicen que una inversión Es un riesgo Lo que nosotros Debemos hacer Si somos inteligentes Es decir Depende De la cuantía De la inversión A mayor cuantía Menos el riesgo Existe Para el que ha invertido ¿Vale? Pero ¿Cómo ha podido Encontrar a hombres Que hayan aceptado Hacer la travesía Ir a China Y volver Trabajar de firme Soportar fatigas Y arriesgar sus vidas Por un salario ruin ¿Cómo ha podido Encontrar en los muelles A cargadores Y descargadores A los que paga Lo justo Para que no se mueran De hambre Mientras trabajan? ¿Cómo? Porque esos viven En la miseria Ida a un puerto De mar Visitad Los cafetuchos De los muelles Observad A esos hombres Que acaban De contratar Peleándose Entre sí Ante las entradas De los muelles Que asaltan Desde el alba Para que les den Un trabajo En los barcos Veid a esos marineros Contentos De enrolarse Para un viaje lejano Después de semanas Y meses de espera Han pasado Toda su vida De barco en barco Y seguirán Embarcándose Hasta que algún día Perezcan Entre las olas Consejitos financieros A tope Entrad en sus chozas Observad a sus mujeres Y a sus hijos Vestidos con harapos Que sobreviven No se sabe cómo Esperando el regreso Del padre Y ahí también Tendréis la respuesta Multiplicad Los ejemplos Elegidlos Donde os parezca Meditad Sobre el origen De todas las fortunas Grandes o pequeñas Procedan del comercio De la banca De la industria O del suelo En todas partes Comprobaréis Que la riqueza De unos Está formada Por la miseria De otros Una sociedad Anarquista No tendría que temer Al Rothschild Desconocido Que fuera a establecerse De pronto en su seno Si cada miembro De la comunidad Sabe que después De algunas horas De trabajo productivo Tendrá derecho A todos los placeres Que proporciona La civilización A los profundos goces Que la ciencia Y el arte Dan a quienes los cultivan No vendería Su fuerza de trabajo Por un poco de comida Nadie se ofrecería Para enriquecer A ese Rothschild Sus EQs No serían más Que piezas metálicas Útiles para diversos usos Pero incapaces De producir Crías Vemos que En una sociedad Anarquista Como cada uno Trabaja Poco 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 Y gana mucho Y puede después Disfrutar De los placeres De la civilización Es decir Del ocio De tocarse los huevos O la pepitilla Lo que cada uno tenga Los Rothschilds Es decir Aquellos que se aprovechan De la explotación Para hacerse ricos No podrán hacerlo Porque nadie Querrá trabajar Para ellos Porque ya tendrán Todo resuelto Toda su vida resuelta Al responder A la objeción Precedente Hemos determinado Al mismo tiempo Los límites De la expropiación La expropiación Debe llevarse a cabo Sobre todo Aquello que permita A alguien Banquero, industrial O agricultor Apropiarse Del trabajo ajeno La fórmula es sencilla Y fácil De comprender Muy muy interesante Esto No se expropia La propiedad privada Queridos míos Vale No se expropia Tu casa Se expropia Tu casa Si Explotas a otros Para tenerla Pero si por ejemplo Tu casa La has hecho tú O la has comprado De manera Fair Vale En un comercio Justo Que se denomina Entonces No se podrá Expropiar Vale No queremos Despojar A nadie De su abrigo Sino que deseamos Devolver a los trabajadores Todo aquello Que permita a otros Explotarlos Y nos esforzaremos Al máximo Para que al no faltarle Nada a nadie Ningún hombre Ni uno solo Se vea obligado A vender su fuerza De trabajo Para que sus hijos Y él Puedan subsistir Así es como Entendemos La expropiación Y nuestro deber Durante la revolución Cuya llegada Esperamos No de aquí a 200 años Sino en un futuro próximo Y ahí tenía razón Porque llegó En un futuro próximo La revolución Hubo varias ¿Vale? Hubo varias En muchos países La idea anarquista En general Y la de la expropiación En particular Encuentran Muchas más simpatías De lo que se crea Habitualmente Entre los hombres De carácter independiente Y aquellos Para los que la ociosidad No es el ideal supremo Sin embargo Nos dicen con frecuencia A nuestros amigos Guardaos De ir demasiado lejos Puesto que la humanidad No cambia en un día No vayáis demasiado deprisa En vuestros proyectos De expropiación Y de anarquía Os arriesgaríais A no hacer nada duradero Pues bien Lo que tememos En materia de expropiación No es ir demasiado lejos Sino por el contrario Que la expropiación Se haga En una escala Demasiado pequeña Para ser duradera Que el impulso Revolucionario Se detenga A mitad de camino Que se gasten Medidas a medias Que no podrían Contentar a nadie Y que tras producir Un derrumbamiento Formidable En la sociedad Y una suspensión De sus funciones No fuesen Sin embargo Viables Sembrando así El descontento General Y conduciendo De forma fatal Al triunfo De los reaccionarios Ojo Este párrafo Que acabo de leer Me recuerda A una opción política Que siempre se queda a medias Que se denomina Social Democracia ¿Vale? La social Democracia Es la peste Y esto es un Statement Político Que nadie me puede Contraargumentar Es lo que hay En efecto En efecto Hay en nuestras Sociedades Relaciones Establecidas Que es materialmente Imposible Modificar Si solo Se toca Una parte De ellas Los diversos Engranajes De nuestra Organización Económica Están ligados De un modo Tan íntimo Entre sí Que no puede Modificarse Uno solo Sin modificarlos En su conjunto Esto se hará Evidente En cuanto Se decida Expropiar Sea Lo que sea Supongamos Que en una Región Cualquiera Se haga Una expropiación Limitada Por ejemplo A los grandes Terratenientes Sin tocar Las fábricas Como así Lo pidió No hace mucho Henry George Que en tal O cual ciudad Se expropien Las casas Sin poner En común Los víveres O que en una Región Industrial Se expropien Las fábricas Sin tocar Las grandes Propiedades Territoriales El resultado Será siempre El mismo Un enorme Trastorno De la vida Económica Sin los medios Para reorganizarla Sobre bases Nuevas Si la industria Se paraliza Si cesan Los intercambios Comerciales Y si no retomamos Los principios De la justicia La sociedad No podrá Convertirse En un todo Armónico ¿Vale? Aquí repite La idea De siempre Que no se puede Plantear Una política Sin tener Clara La alternativa ¿No? Si el agricultor Se libera Del gran Terrateniente Pero no así La industria Del capitalista Industrial Del comerciante Y del banquero No habrá cambiado Nada El campesino Sufre hoy No solo por tener Que pagar la renta Al propietario Del suelo Sino por el conjunto De las condiciones Actuales Sufre el impuesto Que le cobra Al industrial Quien le hace pagar Tres francos Por una azada Que solo vale La cuarta parte En comparación Con el trabajo Del agricultor Contribuciones Impuestas por el estado Que no puede existir Sin una formidable Jerarquía De funcionarios Gastos de mantenimiento Del ejército Que sustenta El estado Porque los industriales De todas las naciones Están en perpetua Lucha por los mercados Y cualquier día Puede estallar la guerra Debido a una disputa Sobre la explotación De tal o cual parte De Asia O de África El agricultor Sufre por la despoblación De los campos Cuya juventud Se ve arrastrada Hacia las manufacturas De las grandes ciudades O bien atraídos Por salarios más altos Pagados temporalmente Por los productores De artículos de lujo O bien por los alicientes De una vida más activa Sufre también Por la protección artificial De la industria La explotación comercial De los países limítrofes La usura La dificultad De mejorar el suelo Y perfeccionar Los aperos Etcétera Me ha gustado mucho El concepto este De impuesto Que te cobra el empresario Al Al comprar su producto Lo que pasa Que Hay una cuestión Que es muy interesante Mientras que el impuesto Es obligatorio Existe una coerción Si no lo pagas El producto No es obligatorio Comprar un producto En específico No es obligatorio De ahí Esa especie Del libre mercado Que en realidad Es falso Porque en el mercado No cabe todo Por lo tanto No es libre Está bastante Regulado Aunque no lo parezca Pero sí que existe La libertad de elección O la posibilidad Mejor dicho De elegir Mientras que con el estado No lo tienes O pagas O a la cárcel O multa O lo que sea En resumen La agricultura No solo se ve Perjudicada Por la renta Sino también Por el conjunto De las condiciones De nuestras sociedades Basadas en la explotación Incluso si éstas Permitieran a todos Cultivar la tierra Y hacerla rendir Sin tener que pagar Renta alguna La agricultura Aunque atravesara Un periodo de crecimiento Lo cual no está comprobado Caería de nuevo En el marasmo En el que se encuentra Hoy día Deberíamos entonces Empezar de cero Y además Con nuevas dificultades Lo mismo sucede Con la industria Entregad mañana A las fábricas A los trabajadores Haced lo que se ha hecho Con cierto número De campesinos A quienes se ha convertido En propietarios del suelo Suprimid el patrono Pero dejad la tierra Al terrateniente El dinero al banquero La bolsa Al comerciante Conservad en la sociedad Esa masa de ociosos Que viven del trabajo Del obrero Mantened los mil intermediarios Y al estado Con sus innumerables funcionarios Entonces la industria No prosperará Al no haber compradores En el conjunto De campesinos Que siguen siendo pobres Al no poseer Las materias primas Y al no poder Exportar sus productos A causa en parte De la suspensión Del comercio Y sobre todo Debido a la descentralización De las fábricas La industria Se limitará a vegetar Y los obreros Quedarán abandonados En la calle Y batallones de hambrientos Estarán dispuestos A someterse Al primer Intrigante Que llegue O incluso Volver al antiguo Régimen Con tal de que Este les garantice La mano de obra O bien Expropiada A los señores De la tierra Y devolved Las fábricas A los trabajadores Pero sin tocar A esos innumerables Intermediarios Que especulan Hoy con las harinas Y los trigos Con la carne Y las especias En los grandes centros Al mismo tiempo Que se venden Los productos De nuestras manufacturas Entonces Cuando se detenga El comercio Y ya no circulen Los productos Cuando en París Falte pan Y Lyon No encuentre Compradores Para sus sedas La reacción Será aún más terrible Caminarán Sobre cadáveres Pasearán Las ametralladoras Por ciudades Y campos Celebrarán Perdón Uy Celebrarán Orgías De ejecuciones Y deportaciones Como ya se hizo En 1815 En 1848 Y en 1871 Todo se entrelaza En nuestras sociedades Y es imposible Reformar algo Sin que el conjunto Se quebrante El día en que se golpee La propiedad privada En cualquiera De sus formas Ya sea territorial O industrial Habrá que golpearla En todas las demás Es muy interesante Ante esto Porque Nos está diciendo Que la reforma Que se haga Debe hacerse En todas partes Y de la misma manera El mismo triunfo De la revolución Lo impondrá Por otra parte Aunque eso quisiéramos No podríamos limitarnos A una expropiación parcial En cuanto se haya quebrantado El principio De la santa propiedad Los teóricos No impedirán Que sea destruida En algunos lugares Por los siervos De la gleba En otros Por los siervos De la industria Si una gran ciudad París por ejemplo Se apropia De las casas O las fábricas La misma fuerza De las cosas La llevarán O reconocerá A los banqueros El derecho A cobrar Del municipio 50 millones De impuestos Bajo la forma De intereses Por préstamos Anteriores Se verá obligada A establecer Relaciones Con los campesinos Y por supuesto Los incitará A liberarse De los poseedores Del suelo Para poder comer Y producir Tendrá que expropiar Los ferrocarriles Por último Para evitar Despilfarrar Los víveres Y no quedar a merced De los acaparadores De trigo Como ocurrió Durante la comuna De 1793 Confiará a los ciudadanos El cuidado De llenar Sus almacenes De víveres Y repartir Los productos Sin embargo Algunos socialistas Han tratado De establecer Una distinción Diciendo Nos parece bien Que se expropien El suelo El subsuelo La fábrica La manufactura Son instrumentos De producción Y es justo Considerarlos Una propiedad pública Pero además de eso Hay objetos de consumo El alimento El vestido El alojamiento Que deben ser Propiedad privada El sentido común Popular acertó Con esta sutil diferencia Por supuesto No somos salvajes Para vivir en la selva Bajo unas ramas Necesitamos un cuarto Una cama Una estufa Que funcione La cama La habitación La casa Son lugares de vagancia Para el que nada produce Pero para el trabajador Una pieza caldeada Y clara Es también un instrumento De producción Como lo es la máquina O la herramienta Es el sitio Donde restaura Sus músculos Y nervios Que se desgastarán Al día siguiente En el trabajo El descanso Del productor Es necesario Para que funcione La máquina Esto se hace Aún más evidente Para el alimento Los pretendidos Economistas De los que hablamos Siempre Han dicho Que el carbón Quemado Por una máquina Figura entre los objetos Tan necesarios Para la producción Como las materias primas ¿Cómo es posible Entonces Que el alimento Sin el cual La máquina humana No podría realizar Ningún esfuerzo Sea excluido De esos objetos Indispensables Para el productor? ¿Será tal vez Un residuo De metafísica Religiosa? La comida abundante Y refinada Del rico Si es un consumo De lujo Pero la comida Del productor Es uno de los objetos Necesarios Para la producción Igual de importante Que el carbón Quemado Por la máquina De vapor Lo mismo Sucede Con el vestido Porque si los Economistas Que establecen Diferencias Entre los objetos De producción Y los de consumo Vistiesen al estilo De los salvajes De Nueva Guinea Comprenderíamos Tales reservas Pero son personas Que no podrían Escribir Ni una sola línea Sin llevar Una camisa Puesta Por lo que No están en posición De hacer una distinción Tan grande Entre su camisa Y su pluma Y aunque los elegantes Vestidos De su señora Son efectivamente Objetos de lujo Hay sin embargo Cierta cantidad De tela Tejido de algodón Y lana Que el productor Necesita para producir La camisa Y los zapatos Sin los cuales Un obrero No podría ir a trabajar La chaqueta Que se pone Al concluir la jornada Y la gorra Con que se cubre La cabeza Le son tan necesarios Como el martillo Y el yunque Quierase o no Así entiende el pueblo La revolución En cuanto haya barrido Los gobiernos Tratará sobre todo De asegurarse Un alojamiento sano Una alimentación suficiente Y el vestido necesario Sin tener que pagar Un tributo por ellos Y el pueblo Tendrá razón Su manera de obrar Estará infinitamente Más conforme Con la ciencia Que la de los economistas Que establecen Tantas diferencias Entre el instrumento De producción Y los artículos De consumo Sabrá que es justo Por ahí Donde debe comenzar La revolución Y levantará Los cimientos De la única Ciencia económica Que puede reclamar El título de ciencia Y que podría llamarse Estudio de las necesidades De la humanidad Y de los medios Económicos De satisfacerlos Y así Y así acaba El capítulo Sobre la expropiación En el siguiente directo Seguiremos con el capítulo Que se titula Los alimentos A ver Que nos cuesta Que nos cuesta Que nos cuenta El tito Kropotkin Sobre la alimentación Seguramente nos dirá Que debemos hacer La dieta del Banano Que es cuando Tengas hambre Agárretela con la mano Jaja El chiste O Nos dirá que Pues Cuanto menos Comamos mejor ¿Verdad? Yo creo que sí Y además parece ser Un capítulo Bastante importante Y largo ¿Vale? El de la alimentación Así que seguramente El próximo día Solo leeremos Ese capítulo Espero que os haya gustado Como siempre Me parece interesante La verdad es que Es muy interesante Este señor Y Y Y creo que Es interesante leerlo Todo el mundo Claro Es de uno Uno de esos autores Que todo el mundo Oye hablar de él Pero nadie lo lee Entonces por eso Lo traigo al canal Así que yo Cierro Cierro directo Cierro la grabación Nos vemos Os mando un beso Chao chao Nos vemos en siguientes directos Cierro directo